Distopía 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 es una mujer dentro de una sociedad aparentemente perfecta, casi idílica, en la que llega un momento que se cuestiona su vida y llega a volverse loca, porque lucha contra esa sociedad y para sobrevivir tiene que claudicar. Entonces la distopía es cómo el sistema ataca a la mujer, cómo el sistema crea un círculo de poder donde la mujer deja de ser para convertirse en una vida. Distopía 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 Y se candela en un cerro que vino el viento La paz, donde candelita 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 La paz, donde candelita